Con el extracto de guaraná podrás hacer tanto productos capilares como faciales y corporales. Está recomendado para hacer productos anticelulíticos y cosméticos para el acné y la caspa. ¿Quieres ver cómo se usa y descubrir todos sus beneficios? No pierdas detalle de este vídeo y comprobarás todo lo que puedes hacer con él. Este extracto es un macerado de los frutos de esta planta en glicerina y agua. Es por lo tanto un activo de origen vegetal, por eso se puede usar para formular cosmética vegana. Además no contiene parabenos. Con el conseguirás llenar de propiedades los productos de belleza que hagas en casa. Es un ingrediente estupendo para hacer cremas, tónicos, champús, envolturas corporales. Se trata de un producto muy versátil y facilísimo de utilizar. Verás lo cómodo que resulta incorporarlo en tus elaboraciones. Los activos del guaraná, especialmente la cafeína que contiene, contribuyen a reducir la piel de naranja. Por eso se utiliza como ingrediente de productos anticelulíticos. Mientras sus flavonoides ayudan a disminuir la permeabilidad de las venas y aumentan su resistencia. De ahí que se aconseje su uso para formular productos para las varices y la mala circulación. Y no solo eso, este extracto también ayuda a regular el exceso de sebo en la piel. Por eso está indicado para hacer cosméticos para pieles grasas y problemas de acné. Y por eso mismo se usa para preparar productos para la casca. Se trata de un producto hidrosoluble que se vende en formato líquido. Es muy cómodo de incluir en tus recetas. Solo tienes que pesar la cantidad que necesitas y añadirlo al final de la emulsión. Así de fácil podrás enriquecer tus elaboraciones caseras. En el blog www.hacercremas.es encontrarás decenas de recetas de cosmética artesanal. Echales un vistazo y pon en práctica la que más te guste. Si los tuyos son los jabones, pásate por el blog www.hacerjabones.es y descubrirás tutoriales paso a paso. Además contamos con un manual gratuito para hacer cremas y otro para hacer jabones con información útil y recetas paso a paso. Descárgatelos ahora y ponte manos a la obra. Nos vemos en el siguiente vídeo.